Moderato Vimos a esta banda tocar en los premios Elliot en la Ciudad de México, en donde muchos artistas estuvieron extasiados al ver de nuevo y después de mucho tiempo a esta banda, quienes han dicho que son una familia y que toda la magia que crean, lo hacen siempre juntos. La manera de seguir vigente tras 18 años de carrera musical es hacer simplemente lo que les gusta, aseguran los autores de Muriendo Lento. Por ello la banda lanzó su nuevo sencillo caballero, donde participó con Karo G apostándole al género urbano. ¿Quién más aún muere cuando escucha Sentimental o Ya lo veía venir? Manita arriba quienes aún siguen a esta banda. Mi nombre es Araceli Salazar, esto es Inquisito 1.